¿Podrían los bicitaxis hacer parte del sistema integrado de transporte público? Escuchen ustedes mismos la propuesta que hizo la Secretaría de Movilidad. Vamos a integrar todas las líneas metro, vamos a integrar los trenes y vamos a integrar otros sistemas como los sistemas de bicicletas públicas y, como te mencionaba, estamos a la espera de la homologación del vehículo por parte del Ministerio para nuestros tricimóviles o bicitaxis. Si uno a futuro va en un bicitaxi lo podría pagar con una tarjeta. Si tú quieres pasarte del metro al bus, del bus al bicitaxi o al sistema de bicicletas, el ideal es que tengamos solo un medio de pago. La idea del distrito, como acaban de escuchar ustedes, es que la gente ya no pague estos 2 mil pesitos para subirse al bicitaxi, sino que coja su misma tarjeta del SITP, la ponga en un aparato y se pueda subir. Estamos en el sector del Tintal, en uno de los barrios donde el bicitaxismo sí que es primordial para la comunidad porque, como ustedes ven, pues hay poco transporte público, así que los bicitaxis comparten la vida todo el tiempo con los otros vehículos. Vamos a ver aquí la gente cómo sufre con este tema del transporte y por qué el bicitaxi es justamente para esa última milla. ¿Cómo está? ¿Es muy difícil conseguir transporte en esta zona? Sí, bastante, sobre todo desde la que abrieron la vía allá abajo se congestiona bastante. Venga, yo me siento por aquí al lado suyo un momentico porque es que queremos saber qué tan difícil para la gente es tomar transporte. ¿Usted dónde vive exactamente? En este conjunto. ¿Y de aquí va para dónde? Voy aquí a la transversal 86 para poder coger el transmisor. Bueno, ¿y cuánto se demora de aquí a allá en el bicitaxi? Yo creo que como cinco minutos. Bueno, vamos a acompañarla a ver cómo le va a ella, solamente hasta aquí, no más hasta la transversal 86 y me devuelven bicitaxi a ver cómo nos va. ¡Vamos! Aquí vamos por la avenida Ciudad de Cali compartiendo, les vamos a mostrar por acá compartiendo el espacio con los buses y demás. Es un día turbioso, uno se moja, bueno, de todo, como que le cae agua por aquí. Sí, pero realmente son una medida peligrosa, pero que le ayuda a uno a salir rápido de nuevo. Sandra, ¿cuánto le cobra por el servicio? 3.000 pesos. ¿De dónde lo compamos? Aquí a la estación 3.000. ¿Y cuánto es hasta banderas? 4.000. 4.000 pesos más el club de Transmilenio, otros 3.000, 6.000 de ida y 6.000 de vuelta. No, ya de regreso, sí, nos van a alimentar. Bueno, hemos llegado, Sandra, y nos demoramos exactamente seis minutos. Muy rápido el servicio, ¿no? Sí, bastante. Bueno, que le vaya muy duro el mes. Sí, no, bajo, gracias. Tenga mucho cuidado. Bueno, ella ya se va aquí y ella se va a la estación de Transmilenio, ahí paga. Ya, entiendo. Y sigue. Y nosotros, pues, vamos a seguir acá recorriendo. Su merced, voy a ir otra vez a donde me recogió para acompañar más ciudadanos en este recorrido, a ver cómo les va. ¿El tiempo es uno porque se demora menos en el visitaxi si de todas maneras uno coge la misma vía? Pues... ¿Porque ustedes son arriesgados y se meten en contravía por la cicloruta o por donde quepan? Sí, la de fácil no me llenan en contravía, pero es que ya últimamente, pues, estamos cumpliendo la orden como sonido. ¿Usted alguna vez se ha accidentado en su visitaxi? No, gracias, duro no. ¿Ya ha visto compañeros accidentándose? Sí, claro. Porque lo que pasa es que algunos no son como, o sea, no todos son iguales. Hay unos que se van muy rápido, otros que no respetan. Si ven, se encuentra en contravía. Sí. Se meten por la cicloruta, entonces, pues, todos afectan. Y por uno pagan todos. Bueno, aquí vamos en este visitaxi que nos recogió y vamos a ir hasta Banderas. Del Tintal a Banderas siempre hay bastante distancia, ¿no? Pero en visitaxi rápido. Sí, son diez minutos. Diez minutos. Entonces, ¿y si cogiéramos un alimentador que nos lleve hasta la estación? Cuarenta minutos. ¿Cuarenta minutos en alimentado? Demasiado tiempo, demasiado. ¿Usted lo hace más por tiempo que por dinero? Sí, no, por tiempo. ¿Ellos qué tipo de cosas hacen para poder llegar rápido? ¿Uno los ve por Transmilenio? ¿En contravía? No respetan a veces los semáforos. ¿Y usted ha visto accidentes en visitaxi? Sí. ¿Qué tipo de accidentes? Recién inauguraron la Guayacanes, una moto atropelló una visita. Por ejemplo, acá hicimos una pequeña contravía para poder tomar acá esta vía. ¿A usted cómo le va? No, no es contravía. ¿Aquí no es contravía? Pero la vueltica no está tan perdida. No, porque vienen acá y salimos derecho. No es contravía. Y acá, pero le toca uno hacer esta vuelta que es un poco riesgosa, más bien. ¿Por qué es riesgosa? No, porque uno viene por el peatonal, porque uno viene por el peatonal y le toca meterse acá en la cebra. No, 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 por donde veníamos. Ya venimos detrás de los carros de noche. Sí, no, por donde veníamos, de allá veníamos por la ciclorruta, hay que tomar el peatonal un momentico. Lo siento porque la gente necesita un poquito más de agilidad. Claro. Pero nosotros no estamos atropellando a nadie. Nadie. Y nosotros como veníamos, somos prudentes. Son prudentes. ¿Y hay bicicletas eléctricos o todavía no? Sí, claro. En la ruta donde nosotros trabajamos hay mucho. Sí. Pero no compensa. ¿Por qué? Porque es muy caro el motor y dura muy poco las baterías. ¿Cuánto vale un motor eléctrico? En el comercio está más o menos en tres millones. Bueno, pero ¿cómo les va a ustedes con el negocio? ¿Le parece una buena forma de trabajar? La verdad es que es una alternativa muy buena. Sí. Y en el Tintal se presta un buen servicio. Mucha, mucha gente. Uy, muchísimas. Está amarrada porque no tiene buena salida el Tintal. ¿Usted qué opinaría de que el gobierno los reglamente, los meta dentro del sistema integrado de transporte, que uno termine pagando con la misma tarjeta del SITP? ¿Si le gustaría? Ya, bueno, claro. Por favor, sostenga seguro. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Me pegué en la cabeza. Yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Por lo que tú vienes así. Ya estamos llegando, ¿no, Frank? ¿Y cómo nos fue en este recorrido? ¿Estuvo como suave? Bien, sí. Rápido. Rápido. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Como 10 minutos? 10 minutos, sí. ¿10 minutos hasta acá versus 40 que nos hubiéramos demorado en bus? Sí, en alimentador. Y nomás acá, mira, ahí hay otra fila, otra espera. Otra espera. ¿Cuánto se demora de aquí a su trabajo? Una hora más. Bueno, pues que le vaya muy bien en su trabajo, Chao. Aquí lo que vemos también es, venga, yo me bajo un momentico. No se vaya a ir sin mí, por favor. Mire la cantidad de gente tan enorme esperando poder entrar aquí a banderas y en medio de la lluvia porque está cayendo un aguacero terrible y por eso los bicitaxis vienen, dejan la gente acá, la gente hace la fila, se sube a Transmilenio y lo toman como una ruta haga de cuenta alimentadora, ¿no? Eso es lo que pasa con el bicitaxi en este tipo de zonas y barrios alejados de Bogotá. El costo de vivir en estos lugares también es enorme porque una persona que vive allá en la parte del fondo de aquí del sector del Tintal, pues para poder salir de su barrio tiene que tomar un bicitaxi que lo trae hasta aquí, hasta el sector de la biblioteca del Tintal, ese bicitaxi le cobra dos mil pesos. Hagamos la suma, otro bicitaxi aquí que lo va a llevar hasta Banderas y le cobra cuatro mil pesos, ahí ya van seis mil pesos solamente para salir del barrio. En Banderas toma otro tipo de transporte que sería Transmilenio, tres mil pesos más, es decir, un total de nueve mil pesos solo en transporte en un trayecto hacia el trabajo. Ahora sumémosle otros nueve mil de regreso en la noche y más si es un día como hoy en el que llueve intensamente en Bogotá y no hay de otra porque caminar así pues no es una opción. ¿A usted le convendría que la gente le pagara con la misma tarjeta del SITP? Es decir, que el visitante sí se integre con el sistema de transporte público. Si no hay complicaciones para uno, pues sí, no hay ningún percance de eso. ¿Le pagarían un sueldo como a los conductores del SITP? Ah, sí, yo estoy de acuerdo, claro, si legalizan todo esto, claro, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Es mejor la regularidad? Sí, para el trabajo uno está más relajado, más de todo. ¿A usted, por ejemplo, le funcionaría o no le funcionaría esa estrategia de pagar con una tarjeta que uno ponga la tarjeta aquí y entre el visitante? No, mi amor. ¿No le serviría? No, señora. ¿Por qué? ¿Por el pago? Porque exactamente, aquí cada quien genera su propio tiempo, su propio pago y ya entrarían muchas empresas a querer ellos y el empresario siempre busca ganar ellos. ¿A el empresario no le interesa el trabajador? Pues para el pasajero sí le serviría, pero para nosotros no. ¿Por qué? ¿Por lo que ganaría? Sí, porque se nos disminuyeron la ganancia. Aunque el bicitaxi sigue siendo una enorme solución de transporte público, sobre todo en barrios muy alejados, también está constituyendo un riesgo para los ciudadanos. Muchos hablan de accidentes, incluso de muertos. En este colegio ubicado acá en la localidad de Kennedy estudiaba Michael. Michael solo tenía 18 años y estaba a punto de terminar ya su bachillerato. Desafortunadamente por cuenta de un accidente de tránsito con uno de esos aparatos, con uno de esos bicitaxis, pues perdió la vida. Hoy su amigo Steven lo recuerda con mucho cariño y sobre todo nos recuerda ese trágico accidente. Steven, ¿cómo sucedió? ¿Qué nos puede contar de ese día? Él se encontraba en la estación de Transmilenio de Patio Bonito, iba cruzando la avenida, ahí está el carril exclusivo de Transmilenio y la vía vehicular. Él pasa, venía un bicitaxi por el carril exclusivo de Transmilenio, se acaba de pasar un semáforo en rojo y en exceso de velocidad, él no lo alcanza a ver, da un paso hacia adelante y cuando se da cuenta ya el bicitaxi lo ha atropellado, le pega en la cabeza, él cae al piso, el bicitaxi le cae encima y se perfora un pulmón, él queda muerto de una vez en el momento. ¿El bicitaxi no tenía papeles, un SOAT, un seguro o algo? No, absolutamente nada, esas personas trabajan sin nada y detrás del hecho pues andan a todas, ponen en riesgo la vida de muchas personas y eso es lo triste, acabaron con una vida de una familia humilde. ¿De pronto el conductor del bicitaxi en algún momento se acercó a brindarles algún apoyo a la familia que quedaba en semejante tragedia? Por el contrario, el muchacho lo que quería era volarse del lugar, si por nosotros no lo cogemos y hacemos justicia a mano propia no hubiera pasado a nadie, él está sobreído del lugar. O sea, le golpearon. Sí. ¿Y él después llega a una estación de policía pero lo dejan libre? Sí, no, ahí mismo llega la policía, se lo llevan en una patrulla, la policía dice que bueno, que van a hacer el debido proceso, que la denuncian, no sé si será por lo que fue una persona extranjera, a los dos, tres días ya me cuentan los papás que él está suelto y no le pusieron nada de su contra. ¿Qué piensa de regularizar los bicitaxis después de todo lo que le suceda a su mejora? Nada, si lo regulan que sea con todas las medidas de tránsito que puede tener un automóvil o una motocicleta. ¿Se monta en este momento en un bicitaxi? No, por seguridad mía y por la de los demás no lo hago. Fernando Rojas es experto en estos temas urbanos, sobre todo de movilidad. Bueno, Fernando, estábamos hoy hablando sobre la posibilidad de que el bicitaxi entre dentro del sistema integrado de transporte público. ¿Usted sí lo ve viable? Pues digamos que es una cosa que hemos esperado desde hace muchísimos años. El gobierno nacional se demoró en reglamentarlos. Cuando llegó finalmente a reglamentar, pues el bicitaxi de hoy no es el mismo de cuando llegó. Por eso es que tienen motor, andan por donde no deben, ellos ya tienen tarifas propias, se han organizado como en empresas que controlan rutas. Y poner eso o articular eso al sistema de movilidad va a ser un gran desafío para la ciudad. Que sería lo ideal, claro, porque eso le facilitaría la vida a mucha gente y sobre todo le bajaría los costos. Pero para ellos sí funcionaría, porque ellos hoy en día, como usted lo dice, cobran sus 2.000, 3.000 pesos, nadie los regula, trabajan 3 horas en la mañana, 3 horas en la noche y pare de contar. Y andan por donde quiera. Cogen las vías de Transmilenio, las ciclorrutas, los andenes. Hay un elemento que yo creo que es importante en esto y es que si van a empezar a circular, como lo dices tú, en las vías que son mixtas, pues vamos a tener un riesgo de accidentalidad también alto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque igual que los taxis, ellos necesitan recorridos muy rápidos, rápidos y muy cortos para poder tener una alta rotación de pasajeros y que eso les beneficie lo que ellos se gana. Pero si se van a meter en un trancón, pues finalmente eso ya no va a funcionar. Si los vamos a meter en las vías mixtas, ¿quién va a controlar que respeten las ciclorrutas? El desafío aquí ya no está en la intención y en el proyecto, sino realmente en la ejecución. Están entonces esas dos miradas. Por un lado, el distrito a toda costa tratando de legalizar y de regularizar el sistema de transporte de bici y taxis, con el aval, por supuesto, del gobierno nacional. Y por el otro está la opinión de los bici taxistas, a quienes les preocupa enormemente que esto se convierta en un monopolio y que ellos pasen de ser trabajadores independientes que manejan su tiempo y su dinero a ser empleados del distrito. Lo cierto es que los bici taxis siguen siendo una solución enorme para muchos barrios en Bogotá.